durante el día se desarrollaron con normalidad las elecciones comenzaron a la mañana a partir de las 9 de la mañana la junta se hizo cargo de nombrar todos los presidentes de mesa por parte de la lista pusimos dos fiscales por cada por cada mesa un total de 1300 alumnos y siendo lista única y establecido por el reglamento que debe tener un 35 por ciento que es aproximadamente unos 450 alumnos la lista obtuvo casi más del doble que estipulamos entre 800 750 por ahí la primera sensación es de que hace mucho tiempo que esto no se realizaba es felicidad más allá de los problemas que hubo por el paro el cambio del calendario y demás pero esto va a servir como experiencia para todo el alumnado y para que se siga realizando todos los años y esto no se pierda como ya pasó anteriormente alegría para nosotros contento por el trabajo que hicieron los chicos desde temprano trabajando bueno están asumiendo también una responsabilidad el hecho de representar a todos los colegios yo de mi parte quería agradecer a todos los docentes, a todos los profes que desinteresadamente participaron y colaboraron con ellos para el armado de todo el proceso acompañé a los alumnos en todo el proceso de elaboración de la lista, de cómo se hace en realidad el proceso eleccionario, por la experiencia que tenemos y también el año anterior hace unos dos años cuando fueron las elecciones también participé de esto porque es muy lindo chicos la verdad que el entusiasmo que tienen ellos por los proyectos, por cambiar por las ideas que tienen ahora se les afecta a los representantes para que compartiremos adelante sus ideas acá en el corte en el corte